Oye Manuela Oye Manuela Oye Manuela Oye Manuela Oye Manuela Oye Manuela Ey, mago Ema, eba, eba Ay, nama Seguma, ah, Seguma, ah, Seguma, ah Neguna, 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 neguna Manuela, Manuela Manuela, Manuela Y tope con esa socha y con gara mamá Mo y mo to mi macape mo to bunga caema Sanza y con gara socha y ma pata maza y teo Woko pera lo to la di cara y amoto ema Manuela, Manuela Manuela, Manuela Y tope con esa socha y con gara mamá Mo y mo to mi macape mo to bunga caema Sanza y con gara socha y ma pata maza y teo Woko pera lo to la di cara y amoto ema Manuela, Manuela Manuela, Manuela Ay, Seguma, ah, Seguma, ah, Seguma, ah, Seguma, ah Me le haré la cintura señorita ne, eh, Seguma, ah, Seguma, ah, Seguma Muevelo, muevelo, muevelo Ninguna, ah, neguna, ah Ninguna, ah, neguna, ah Manuela, Manuela Oye, me le da bien la cintura Ajá, ajá, ajá Oye, aunque tu abuela no quiera Yo voy a bailar contigo, pero bien pegadito Yo soy máquina loca y lo que trago es sabor No me pelean Manuela, no me pelean No me pelean Manuela, no me pelean Porque Manuela no me pelean 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 Manuela, Manuela Manuela, Manuela